Luego del incremento de la actividad en el volcán Chaparrastique, autoridades de protección civil decretaron alerta verde en los municipios de Chinameca, San Rafael Oriente y San Jorge. De esta forma, se amplía el perímetro de seguridad de los tres kilómetros a seis kilómetros de radio desde el cráter central del volcán, quedando en advertencia al resto de municipios de los departamentos de San Miguel y Usulután. En lo que va de este domingo 27 de noviembre, se han registrado cuatro fuertes explosiones en el Chaparrastique, que incrementó su actividad desde el pasado 15 de noviembre. El director general de albergues del Ministerio de Gobernación informó que cuentan con 26 albergues, distribuidos en San Miguel, Usulután, La Unión y Morazán, los cuales permanecen en alerta preventiva, informó para laprensagráfica.com, Clarisa Ramos.